Fred y Facción Rebelde, estoy grabando con un portátil, un portátil que es un Acer ES15, 8 GB de RAM, un Core i3 de 2 GHz, una tarjeta gráfica Intel HD Graphics 5500, un equipo económico que lo podéis encontrar en el mercado por 400 euros y que ha sido subvencionado, y al que le he metido directamente, después de soportar todos los problemas con UEFI y compañía, le he metido la distribución Linux Dipping Always, y quiero hablaros de ella porque la verdad es que estoy muy muy contento, me gusta mucho el escritorio, tiene elementos como por ejemplo esta barra de tareas, elementos de Genome o de Mac, del mundo Mac si queréis verlo así, tiene un launcher que esto es Mac OS totalmente, donde viene un montón de aplicaciones de las que luego quiero hablaros, la verdad es que está muy bien surtido, a destacar, pues mirad lo que tenemos por aquí, la tienda de aplicaciones de Dipping OS, una tienda de aplicaciones que tiene una cantidad enorme de software, Cubic Torrel, LibreOffice, todo lo habitual que podéis encontraros en una distribución Linux, pero muchas más cositas, muchos programas emulados, se ve que tienen una licencia de CodeWeaverse Wine de este, el emulador, y la verdad está muy bien, mirad, aquí está Calibre, hay de todo, pero de todo, y además aplicaciones útiles, o sea, aplicaciones no pensando en técnicos, desarrolladores, disculpad el ruido que hay, que hay mucho ruido, sino herramientas pensando en nosotros, pobres usuarios finales, que apenas tocamos la consola, aunque por supuesto hay consola, ¿Qué os podéis encontrar en esta aplicación? Pues, aparte de muchos atajos, tonterías y escritorios, que eso a mí me entusiasma, podemos encontraros, podemos encontraros, por ejemplo, por defecto, VPS, la suite ofimática que imita totalmente, totalmente, pero totalmente a Microsoft, así que, bueno, es idéntica, es, pero idéntica, idéntica, muy fácil de usar, y sobre todo, muy completa, Dipping, bueno, VPS, que es la suite, con presentaciones, y hoja de cálculo, Skype, tiene su propio reproductor, que está bastante guay, bastante bien, y su propio visor de imágenes, en fin, ahí viene, viene bastante completito, películas Dipping, bueno, este que tenéis de fondo es el de música, que está muy bonito, muy chulo, también sirve para ver pelis online, y este que tenemos aquí, pues es el, el visor, esta es una película que estoy viendo, y estoy viendo esta película por la banda sonora, se llama How I Live Now, está muy curiosa, bueno, acabo de empezar a verla, y la he descargado con transmisión, desde aquí, que, por cierto, no os podéis imaginar lo bien que va el torrent, bueno, sobre todo cuando va bien tu conexión, editores de texto, visualizadores, Steam, programas de descompresión, el crossover, que viene ya integrado, su propio calendario, que viene aquí, demasiado minimalista para mi gusto, pero bueno, siempre es útil echarle un bitacico, ¿qué más tenemos?, Focus Writer, que es un programa que me gusta mucho para centrarse en la escritura, editores de vídeo, aquí tenemos OpenShot Video Editor, bueno, aquí viene de todo, de todo, la verdad es que es una aplicación muy chula, y mirad, este es el panel de control, para que tengas total acceso a tu hardware, lo he conectado, que ya sabéis que me gusta trabajar con pantallas externas, una pantalla vía HDMI, tener las dos pantallas, funciona de maravilla, es fácil de configurar, esto es muy Windows 8 o Windows 10, es fácil de configurar, tenemos acceso a todo, y sobre todo, para mí una cosa muy muy importante, es, es estable, es una aplicación, es un, es una distribución Linux que es muy estable, que se autoactualiza, y que, y que cuida, pues muy mucho lo que es la imagen, y, y todo lo demás, la verdad es que estoy muy muy contento, podría haber mucho más, pero bueno, llevo simplemente dos, dos semanas usándolo como mi único escritorio, en este portátil, y lo estoy usando mucho, porque es una de mis máquinas de producción, todo, eh, todo esto lo estoy grabando con OBS, eh, y con la webcam del portátil, que es bastante básica, y a pesar de la obra aquí en frente de mi casa, pues, que, que estará llegando un montón de ruido, pues, para que veáis, pues, lo que se puede hacer con un escritorio Linux, que es prácticamente lo mismo, exceptuando aplicaciones que son únicas, para, para otras plataformas, pero que en la mayoría de los casos, para el 99% de los mortales, vais a encontrar de todo, de todo, para que podáis hacer lo mismo de siempre. Un saludo desde Vidas en Red, y desde mi escritorio, aquí, aquí, que está invertido, desde mi escritorio Linux, eh, Linux no se ha ido de Vidas en Red, sigue vivo, sigue vivo, y sigue operativo. Un saludo, amigos, y hasta pronto. Adiós.